Muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre. Hoy es el tercer y último día de estas jornadas dedicadas a la Biblioteca en el 2021, que también celebra los 30 años de la Biblioteca de Castilla y León, y que están resultando muy interesantes y hoy estoy convencido de que van a resultar igual de interesantes porque vamos a tener con nosotros a Raúl Bacas, vamos a tener con nosotros a Sofía Moller y vamos a tener con nosotros a Felicidad Campal. Tres primeros espadas que yo estoy convencido de que os van a hacer a todos los bibliotecarios que estáis ahí al otro lado de la pantalla una jornada maravillosa, muy interesante, muy práctica y con la que estoy convencido de que todos vamos a aprender muchísimo porque al fin y al cabo para esto se hacen estas jornadas. Sí me gustaría empezar diciendo que ayer hubo algunas preguntas respecto a un par de comentarios sobre Anaíris Simón y nos las ha contestado muy amablemente y yo os las voy a leer aquí y luego las voy a poner también en el chat. Tudela Leduero hizo una pregunta referida a por qué utilizaba hacia el uso del rural en vez del lugar de lo rural y Anaíris lo que nos dice es que el uso del rural, el lugar de lo rural, no es mío sino que es una fórmula extendida en los últimos años para referirse al medio rural omitiendo medio. Ella dice que personalmente es un uso en el que aunque acabe cayendo me rechina un poco porque es usado desde la academia y los medios para renovar, modernizar e intentar de algún modo glamurizar, esto lo pone entre comillas, una realidad que siempre ha existido, la del campo español. Esta respuesta la pondré luego ahora mismo en el foro cuando empiece Raúl, vacas y también tiene una respuesta para José Luis que hizo un comentario y le dice muchas gracias por sus palabras José Luis, José Luis Sánchez Rodríguez. No podía estar más de acuerdo con las suyas, la biblioteca no solo tiene valor como espacio de preservación de la cultura ya institucionalizada sino como generadora de cultura y ahí entra en juego la memoria colectiva, la capacidad de atender a la intrahistoria a la que se refiere, de dar voz a los que nunca la tuvieron y de hacerlos partícipes. Así de un hecho cultural del que historiamente han sido excluidos. Mucho ánimo con la labor porque es importantísima y un saludo. Así es que José Luis y la biblioteca de Tudera de Duero, ahí tenéis vuestras respuestas, las pondré luego en el chat. Y ahora sí, ahora sí, vamos a ir con Raúl vacas al que ya tenemos ahí. Raúl vacas es licenciado en ciencias de la información y diplomado en educación social. Ha obtenido bastantes premios como escritor, como poeta, entre ellos Letras Jóvenes de Castilla y León en los años 96, 97 y 98, con las obras Confieso que he fumado, El calor de los labios a solas y El imán de la muerte. Tiene también el premio de la Academia Castellano-Leonesa de la Poesía con el libro Proceso de Amor, que está editado en la colección Corta al aire de la Fundación Jorge Guillén y reeditado por Amarú Ediciones. En 2003 presentó una plaqueta titulada Corte y confección junto con Isabel Castaño, que es su mujer y que sé que escribe también bastante bien, pero en este caso es más tímida. Acaba de publicar la quinta edición de Si no me acuerdo mal, Consumir preferentemente. Y aparte de esto, Raúl está aquí porque también desempeña labores de edición, animación, gestión cultural, colabora con muchos medios de comunicación, con revistas literarias, entre ellos la Víscera Magazine. Y en la actualidad coordina y imparte talleres de escritura creativa con centros de profesores, con bibliotecas, con fundaciones, con academias, con museos, con editoriales. Es una persona multitarea, multifunción, como se dice ahora, pero ante todo es una grandísima persona. Y por eso está aquí hoy con nosotros. Su texto, su charla se titula Si cerca de la biblioteca tenéis un jardín, que es un título atractivísimo, que ya de por sí llama la atención y él, voy a resumir más o menos, toma prestada esta proposición de Cicerón para, según él dice, perfumar el contenido de su charla. Con ella pretende confeccionar un ramo de palabras frescas para ofrecer a los bibliotecarios y bibliotecarias que han sustentado su vigilia lectora durante tantos años. Esto es importantísimo. Raúl es un hombre rodeado, que siempre ha estado rodeado de libros, que ama los libros, que quiere los libros y que, por eso, en su charla, que estoy convencido de que os va a encantar, recorrerá algunos textos literarios, algunos libros que recogen el papel de los profesionales, de los bibliotecarios y de los que reflexionan sobre la importancia de su labor. Él dice que pondrá un tejuelo en la memoria para recordar diferentes experiencias. Esto me encanta porque el tema de la memoria es un tema que yo, últimamente, sobre el que he reflexionado mucho. Y dice que pondrá un tejuelo en la memoria para recordar diferentes experiencias vividas en las bibliotecas que ha transitado y señalará con el marcapáginas de la imaginación los escenarios de presente y de futuro que nos aguardan a todos en las salas de lectura a las que tanto estamos acostumbrados los que estamos asistiendo a estas charlas. Es decir, que no nos va a faltar de nada y que, como señala Cicerón, el orador romano en una de sus célebres citas, si en nuestra vida germinan a un tiempo libros, árboles y flores. Así es que, Raúl, te animo ya a que abras el micro y que, muchísimas gracias por estar con nosotros y te voy a ceder el micro para que nos hables de si cerca de la biblioteca tenéis un jardín. Muchas gracias, Carlos. Pues comenzamos. Señor rector, señor decano de la Facultad de Letras, señores cónsules generales, señores profesores, señoras, señoritas, señores, niños, criadas de servir, trabajadores, pobreros, gatos y perros, hormigas. Así, con este poema titulado Lección de Apertura a los cursos de Mitologías Orientales en la Facultad de Letras de la Universidad de X, es como Carlos Edmundo de Ori, un excelente, extraordinario poeta postista, se presentaba en algunos foros donde leía sus poemas. Era un tipo muy peculiar, este Carlos Edmundo de Ori, y tenía una forma muy curiosa de encabezar las cartas, con un muy ruiseñor mío. Así que, muy ruiseñoras y ruiseñores míos, sean bienvenidos a esta ponencia que girará, como ha dicho Carlos, en torno a los libros, la lectura, las bibliotecas y las bibliotecarias. Gracias a quienes han diseñado estas jornadas y me han invitado a ser partícipe de ellas, a Mares Virtuales, a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez y a Carlos Vicente. Y enhorabuena por esos 30 años de dedicación y entrega a la Biblioteca de Castilla y León. Cuando me encargan una ponencia, suelo colocar sobre la mesa este cartelito con este lema, Reservado Ponentes. Y casi siempre suelo colocar a su lado, al lado de ese cartelito, un nido, un nido de jíguero con dos huevos, que es el resultado de otra ponencia. Todos sabemos que las aves son unas excelentes ponentes. Yo voy a tratar de estar a su altura. Así que vamos a comenzar. El orador romano Cicerón escribió, Si cerca de la biblioteca tenéis un jardín, ya nos faltará de nada. Creo que no hace falta, no le falta razón al pensador. Pues los libros y la naturaleza siempre han estado ahí para salvarnos. Y más aún en este contexto de pandemia, en el que la lectura y el campo se han convertido en paraísos esenciales para recuperar el ánimo y la esperanza. Recuerdo a este respecto como cinco días después de decretado el estado de alarma, Luis Agustín, diplomado en biblioteconomía y documentación y profesor en la Universidad de Barcelona, escribió un tuit en el que se ofrecía de manera desinteresada a leer novelas, cuentos y poemas a quienes lo desearan. Ni un día dejó de leer durante el confinamiento. Este sencillo gesto confirma las cualidades terapéuticas que tienen la lectura y la escritura, idea sostenida por muchos autores, entre los que destaca Alejandra Pizarnik. Ella dijo en una ocasión, Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En este sentido, el quehacer poético implicaría conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. Flores y libros son una buena ofrenda para festejar la fiesta de la lectura. Cada mañana le regalaba un ramo de palabras frescas, dice Rafael Pérez Estrada en un aforismo. Y esas palabras que se abren al día como flores que nos ofrecen su polen y su perfume, son las que conforman nuestro día a día, nuestro devenir, nuestro porvenir. Palabras para el día y palabras para la noche, como afirma Gustavo Martín Garzo en un excelente artículo, Instrucciones para enseñar a un niño a leer. En dicho texto, el autor compara los libros con un jardín secreto. Escuchemos a Garzo. Los libros son como aquel jardín secreto del que hablara Barnett en su célebre novela homónima. No basta con saber que están ahí, sino que hay que encontrar la puerta que nos permite entrar en su interior. Y la llave que abre esa puerta nos tiene que ser entregada azarosamente por alguien. Ese alguien, apunto ahora yo, es en la mayoría de los casos un bibliotecario o una bibliotecaria. Pero allí donde Cicerón escribió jardín, podríamos poner también la palabra huerto. El libro es al fin y al cabo uno de los frutos que nos ofrece generosamente la biblioteca, aunque sea en préstamo. Recordemos el inicio del poema de Miguel Hernández, huerto mío. Paraíso local, creación postrera, si breve de mi casa, sitiado abril, capiada primavera, donde mi vida pasa, calmándole la sed cuando le abraza. En una biblioteca podemos calmar nuestra sed de saber y nuestra curiosidad. Allí hay tanta variedad como en una buena huerta. Verdura y literatura. Un binomio que gustaba a Julio Cortázar y más aún si ambas eran despachadas a un tiempo. Pero para que existan libros y verduras, es importante que existan palabras y semillas y también un buen criterio a la hora de escogerlas. La palabra leer, de latín leiere, significa recoger y también escoger, tareas que también realiza un agricultor. De modo que leer sin recoger nada de lo que se lee no es leer en un sentido etimológico. Hace unos meses escribí, las palabras son como semillas. Si elegimos una o dos y las sembramos a voleo delicadamente sobre el folio en blanco, tal vez echen raíz y prendan. Todas las palabras tienen una raíz o muchas y esas palabras enterradas en el corazón o en la imaginación se asoman a la vida para convertirse en planta y en poema. Si a las palabras les procuramos luz y sueños y las regamos con emoción, crecerán como tallos que aspiran a ser árbol. Conformarán su tronco, se harán texto. Y ese árbol extenderá sus ramas como lo hacen los versos en las manos de quien las escribe. Y esas ramas se poblarán de hojas y de frutos. Serán copa que envuelve a los silencios desnudos que escriben en el cielo su verdor más alto. Y sobre el folio brillará el poema y nos invitará a ser parte de sus hojas y será vida. Y habrá un lector que amanezca en su sombra, que se pierda en sus ramas, que escuche su trino, que varee sus frutos. De la tierra a la hoja que seca yace, la raíz de la planta que prende y nace, plantas y hojas que siembro y que recojo para que escojas. De la tierra a los surcos que abre el arado, la semilla y el agua para el sembrado y la promesa de ver sueños y frutos sobre la mesa. Que haya un jardín cerca de la biblioteca es imprescindible, según Cicerón, pero lo triste sería que no supiéramos nombrar, teniendo los libros tan cerca, las especies que forman parte de ese jardín. José Ángel Valente escribió un breve texto versionando al poeta japonés Isikaba Takuboku, un gran autor de Tancas. Nos habla en él de unas flores que crecían detrás de la biblioteca. Detrás de la biblioteca de la escuela aparecían en otoño flores amarillas cuyo nombre aún ignoro. Quizá pasando al interior de esa biblioteca escolar hubiéramos encontrado el nombre de esas flores amarillas que no supo nombrar el poeta. CDU, sección 5, Ciencias de la Naturaleza. Tal vez narcisos, tal vez tulipanes, lirios, gerberas, rosas, girasoles, o querrias, que son unas plantas amarillas japonesas. Si en lugar de amarillas esas flores hubieran sido azules, no habría duda alguna, serían pervincas. ¿Recordáis al ratón poeta Frédéric de Leo Leóni cuando le habla del color azul a los otros cuatro ratones? Recordemos el libro Las provisiones para pasar el invierno que recogía Frédéric. No eran maíz de tribo nueces. Frédéric recogía colores, rayos de sol y palabras. ¿Qué mejor cosecha que ésta? Las flores crecen dentro y fuera de los libros, pero también cuando se cortan acaban convirtiendo muchos volúmenes en pequeños herbarios o jardines florales. ¿Recordáis a la señorita Emilia? Es la protagonista de un delicioso y colorista álbum ilustrado. Cuando era niña vivía en una casa con vistas al mar rodeada de unas flores azules, moradas y de color rosa llamadas lupinos. Su abuelo le contaba historias de tierras lejanas y animaba en ellas su deseo de recorrer el mundo. Cuando sea grande, seré maestra y enseñaré en lugares lejanos, decía la niña. Y así fue. La niña se convirtió en señorita y se fue a vivir a otras ciudades lejanas, donde trabajó en diferentes escuelas. Un día cumplió la promesa que le hizo a su abuelo, quien le instó a hacer algo para que el mundo fuera más hermoso. La señorita Emilia comenzó a salir todos los días con los bolsillos llenos de semillas, de lupinos y mientras paseaba las esparcía por los caminos, prados y carreteras. Y así con la llegada de la primavera, todo se llenó de flores. Había cumplido su promesa. Recuerdo cuando Chus Juste, bibliotecaria de Fuera, Zaragoza, y buena amiga me llamó hace unos años para pensar en algo que pudiera regalar a los usuarios de su biblioteca. Yo le propuse semillas. Y el resultado fueron cientos de bolsitas llenas de semillas y un haiku en el interior. Una semilla, una página en blanco, flor de palabras. Así es como percibo yo el trabajo de los bibliotecarios y las bibliotecarias como una labor de siembra constante, como un trabajo de reforestación permanente. Sois las raíces del árbol de los libros, el cimiento donde se levanta nuestro compromiso de la lectura. Cada libro, cada CD, cada película que nos ofrecéis es una semilla que podrá agostarse o convertirse en planta o árbol. Hacer que germine y arraigue depende de nosotros, aunque también del autor o autora elegidos. Voy a arraigar en ti, escribe Ernestina Champurcin en un poema, y todo el que se haya acercado a esta poesía y a esta autora así lo sentirá, como un arraigo. Quizá fuera demasiado optimista don Miguel de Unamuno, gran amante de los libros y la naturaleza cuando escribió hubo árboles antes de que hubiera libros y acaso cuando acaben los libros continúen los árboles y tal vez llegue la humanidad a un grado de cultura tal que no necesite ya de libros, pero siempre necesitará de árboles y entonces abonará los árboles con libros. Es hermosa esta idea de abonar los árboles con libros, pero hoy más que nunca la humanidad precisa de conocimiento, de libros y de cultura, de cultura segura. No creo en esa distopía de la desaparición de los libros, ya sea por incineración, como en Fahrenheit 451, o como sucede en el libro El árbol de las historias de Uralia Canal, una historia que arranca con una noticia en la prensa. Pronto las bibliotecas desaparecerán. Los libros serán sustituidos por cápsulas de lectura. ¿Serán las redes sociales esas cápsulas de lectura? ¿Desaparecerán las bibliotecas? Yo no lo creo. Me quedo con estos versos de José Luis Puerto, mucho más optimistas, en los que habla de la importancia de la búsqueda. Y no me refiero a los operadores booleanos ni a la búsqueda documental, sino a la que da sentido a la vida y a la poesía. Camino de las raíces, entre luces, entre sombras, río arriba, río arriba, hasta encontrar lo que importa, hasta encontrar la semilla que llevamos y nos nombra, hasta encontrar el jardín, la lengua generadora, la lengua que crea el mundo, la que revela las cosas y la que llama a los seres con sílabas salvadoras. Camino de las raíces, por el bosque, entre la fronda, la voz del corazón dice lo que amamos solo importa. Borges fue aún más allá que Cicerón al imaginar el paraíso como una biblioteca y así vivió de paraíso en paraíso hasta que fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina, su paraíso personal, y no porque estuviera hecha con tecnología punta para ese momento, iluminación eléctrica, teléfono, calefacción y el segundo ascensor del país, marca Otis. Su nombramiento coincidió con el momento en el que se declaró su ceguera. Así lo recuerda el escritor durante la conferencia que impartió en 1977 en el Teatro Odeón. Yo he recibido en mi vida muchos inmerecidos honores, pero hay uno que me ha alegrado más que ninguno. Fue el honor de que me nombraran director de la Biblioteca Nacional. Esto se hizo por razones menos literarias que políticas. Lo hizo el gobierno de la Revolución Libertadora. Yo jamás había soñado la posibilidad de ser director de la biblioteca y entonces fui comprendiendo la extraña ironía de los hechos. Yo siempre me había imaginado el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Otras personas piensan en un jardín, otras tal vez en un palacio. Yo siempre la imaginé como mi paraíso, mi paraíso personal, y allí estaba yo y era de algún modo el centro de 900.000 libros en tantos idiomas. Y al mismo tiempo comprendí que apenas podía descifrar las carátulas y los lomos de los libros. Entonces escribí aquel poema titulado Poema de los dones. En ese poema, Borges menciona a Paul François Groussac, escritor, historiador y crítico literario y bibliotecario, que también Ciego dirigió la Biblioteca Nacional de 1885 a 1929. Dice así el poema de Borges, Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo, fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. En ciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es individuo y uno el anatema? Grousat o Borges. Miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Hasta aquí el poema de Borges. Lo que no sabía Borges cuando escribió este poema era que otro poeta ciego José Mármol también dirigió la Biblioteca Nacional de 1858 a 1871. El número tres parece cerrar las cosas dirá Borges. Dos es una mera coincidencia pero tres ya es una confirmación, una confirmación de orden ternario, una confirmación de algún modo divina. A pesar de esa ironía de Dios o de la vida, Borges fue feliz durante los 18 años que dirigió la Biblioteca. María Kodama recuerda que ese nombramiento fue la materialización de un sueño y de ese cuento fascinante que es la Biblioteca de Babel. A Borges le gustaba tanto su cargo como director que pensó en establecer su residencia en la biblioteca. Fue su madre la que le disuadió de aquella idea. ¿Se imaginan los argumentos de la mamá de Borges para convencerle de que era una locura? Me encantaría escucharles y que puedan escribir algunos de sus argumentos aunque sean inventados. Cuando presentó su renuncia como director extrañaba tanto la biblioteca que no dejó de caminar a diario desde su casa hasta allí. La chava tanto de menos. Pero llegados a este punto del paseo por el jardín o por la biblioteca habremos de preguntarnos ¿qué es una biblioteca? Gloria Fuertes poeta y bibliotecaria sale a nuestro paso con una respuesta. Una biblioteca es como una segunda casa para las personas que leen libros. En la biblioteca están todos los libros y puedes leerlo gratis. Detrás de una biblioteca se cura la ignorancia. Los libros son para la mente como las tiritas para las heridas. Las bibliotecas son tan importantes que tendrían que estar por todas partes como las farmacias. De nuevo el concepto terapéutico de las palabras capaces de suturar las tres heridas de las que hablaba Miguel Hernández en su poema La del amor La de la muerte y la de la vida. Recuerdo que cuando era joven encontré en una librería de la ciudad de Salamanca este envase que les muestro. Este envase con el título de Si al mecer las atules campanillas no es un medicamento al uso en realidad es un calmante y que encontramos dentro del interior de este envase poemas poemas de Gustavo Adolfo Béquer porque aquí en este envase aparece Laboratorios Gustavo Adolfo Béquer. Efectivamente la poesía puede ser calmante. También había otros tres envases que la editorial Maeva publicó con formato de medicamentos. Otro era un antigripal con el poema de una nariz de Quevedo. Otro era un ansiolítico y dentro de él había poemas de Fray Luis de León que descansa la vida la del que huye del mundanal ruido. Y también otro de los formatos de este libro con forma de caja de medicamentos era un anticonceptivo y dentro podíamos encontrar el romance de Fonte Frida. Con esos cuatro envases había una muestra gratuita que les muestro este colirio con el título que es Poesía. También de los laboratorios Gustavo Adolfo Béquer se pueden imaginar qué poema nos encontramos en su interior. Que es Poesía dices cuando clavas tu pupila en mi pupila azul que es Poesía y tú me lo preguntas Poesía eres tú. Tenemos todos estos envases que nos señalan que la poesía la literatura efectivamente puede ser terapéutica pero para los alérgicos a la literatura a la poesía yo tengo este poema en crema. Este poema en crema no tiene crema en su interior pero sí hay un poema que rima con crema que quizá nos puede ayudar a curar esas alergias a los libros a la literatura es un poema de la propia Goria Fuertes que dice que quien me cate se cure qué inutilidad ser cualquier profesión discreta no quiero ser florecilla quita meriendas quiero ser quita dolores santa ladrona de penas ser misionera en el barrio ser monja de las tabernas ser dura con las beatas ser una aspirina inmensa que quien me cate se cure rodando por los problemas hacer circo en los conflictos limpiar llagas en las celdas proteger a los amantes imposibles mentir a la poesía secreta restañar las alegrías y echar lejía donde el odio alberga si consigo este trabajo soy mucho más que poeta Dios me hizo poeta y yo me hice bibliotecaria señaló esta gran escritora para niños y para adultos y recalco la palabra adultos que estudió bibliotecología para poder conseguir un empleo en las bibliotecas de Madrid allí se encontró con sus autores preferidos y con tantos otros que desconocía mi jefe era un libro yo era libre dice Gloria Fuertes quien puso en marcha la primera biblioteca infantil ambulante en esta gran labor de acercar los libros a los lectores me gustaría hacerme eco del trabajo que desempeñó María Moliner bibliotecaria además de lingüista vinculado a las misiones pedagógicas o a Juana Capdevil que llevó la lectura al hospital clínico y la Cruz Roja a través de un servicio circulante para los enfermos en este sentido recuerdo una anécdota que me van a permitir que les cuente a mi llegada al Instituto Dobarral de Ponte de Ponte Areas Ponte Vedra un chico y una chica ataviados con batas blancas me invitaron a entrar en la biblioteca del centro y a conocer la unidad de intervención lectora cuando entré en la biblioteca vi que había allí dispuesta una camilla dotada con todo lo necesario para atender al lector paciente y al impaciente y recetarle un libro que pudiera curar alguno de sus males o paliar alguna de sus necesidades que extraordinaria idea la de recetar literatura en este sentido me gustaría también señalar una publicación de la editorial de Siruela el manual de remedios literarios como curarnos con libros de la Berto y Susan Elderkin en este libro encontramos recomendaciones lectoras para superar problemas de autoestima depresión desencanto o estrés entre otras muchas dolencias y muy recientemente en un programa que seguramente conocen hoy por hoy dirigido por Ángel Lutz Barceló se creó junto con la escuela de escritores un consultorio bibliológico en el que cada jueves un escritor o una escritora atiende a los pacientes que llaman al programa para encontrar un libro que le cure una afección determinada la propia Ángel Lutz Barceló se pregunta ¿te imaginas ir al médico y que te expida una receta literaria? las librerías y las bibliotecas serían entonces como sugiere Gloria Fuertes igual de necesarias que las farmacias teniendo en cuenta que en España hay 4.649 bibliotecas y más de 10.000 bibliotecarios y bibliotecarias parece que estamos bien atendidos y mucho más en estos tiempos en que las deficiencias en la atención primaria que ahora se dedica a la telemedicina han empujado a muchos mayores a cambiar su médico de cabecera por un libro de cabecera pero junto a esa imagen del bibliotecario como un dispensador de semillas o de recetas hay muchas otras que lo señalan como guardianes y guardianas del saber en el caso de Raymond Chandler o Irving Wallace veían a las bibliotecarias de sus libros como mujeres adinagradas en el nombre de la rosa o en el código da Vinci las bibliotecas se parecían a extrañas cofradías que ocultaban tesoros y secretos Irene Vallejo una gran escritora señala que las bibliotecarias son quienes siguen alimentando nuestra adicción a las palabras y por tanto son las guardianas de la droga en el paraíso título por otra parte de un muy interesante artículo de José Rafael en la antigua sobre bibliotecas y bibliotecarios veamos ahora un poema del estadounidense Joseph Robert Mills que tradujo María Luz comendador y que lleva por título Si los bibliotecarios fueran sinceros el poema se abre con una cita de Benjamin Franklin que dice a veces un libro me ha llegado a descarriar de mi trabajo dice así el poema si los bibliotecarios fueran sinceros no sonreirían ni fingirían gestos de bienvenida y en su lugar dirían más vale que te andes con cuidado aquí puede haber monstruos dirán estas salas dan cobijo a paganos herejes asesinos y maníacos a desviados desesperados y disolutos dirían estos libros contienen el conocimiento de la muerte el deseo y la decadencia la traición sangre y más sangre cada uno de ellos es una caja de Pandora ¿por qué pues habrías de querer abrir siquiera uno? deberían llevar pegado un aviso advirtiendo de que su contacto puede provocar cambios de humor severas alteraciones de la visión efectos que trastornan la mente si los bibliotecarios fueran sinceros admitirían que un rimero de libros puede ser más estimulante y escandaloso que la pornografía después de todo una vez visto un puñado de pechos vaginas y penes más es sólo más mera banalidad que reconforta en cambio las estanterías de una biblioteca contienen novedades sensacionales una promiscuidad escandalosa y permisiva entre Malcom X Marx Melville Mervin Millay Milton Morrison cualquiera puede sacarlos llevárselos a casa o algún rincón donde descarriarse con ellos impregnarse de ideas si los bibliotecarios fueran sinceros dirían nadie sale de estas salas como entró tal vez harías mejor yéndote a casa mientras puedas Mills nos enseña y nos señala con ironía los peligros de la lectura y de las bibliotecas así como la capacidad transformadora de los libros George Bataille por su parte consciente del papel que representan las bibliotecas antepuso el título de bibliotecario al de filósofo intelectual y un caso curioso es el de Reinaldo Arenas novelista que creció gracias a las bibliotecas de la Habana el poeta se presentó en un concurso de cuentos infantiles que convocaba a la biblioteca nacional como no encontró ningún texto para leer que le gustase escribió uno propio Los zapatos vacíos un cuento que puede recordarnos al poema Las abarcas vacías de Miguel Hernández pues ambos se refieren al día de Reyes y a la emoción que siente un niño ante la posibilidad o no de los regalos Eliseo Diego y Cintio Vitier miembros del jurado en aquella biblioteca le dieron sorprendidos un empleo un empleo allí en la biblioteca y fue feliz le gustaba especialmente el turno de noche porque así podía leer si alguien me preguntase qué bibliotecario o bibliotecaria me hubiera gustado ser quizás señalaría era Tóstenes bibliotecario jefe de la gran biblioteca de Alejandría o a Stephen King también bibliotecario que cultivó la biblioteca de la Universidad de Maine o a Goethe que cuidó la biblioteca de una duquesa alemana con 40.000 volúmenes o a Lewis Carroll o a Elena Amat quien fuera directora de la Ateneo y de las bibliotecas populares de Madrid o a Concha Fernández Luna que dedicó su esfuerzo a la promoción de textos infantiles ilustrados o cualquier bibliotecario o bibliotecaria anónimos que ponen toda su energía y sabiduría en las muchas cosas que ocurren a diario en estos jardines de hojas impresas me gustaría referirme brevemente a algunos libros cuyo tema principal son las bibliotecas y bibliotecarias esta breve lista es caprichosa pues son muchos los títulos que abordan dicha temática y que seguro que están en vuestra cabeza en estos momentos reseño brevemente a algunos que conozco La señora de los libros de Heather Henson por ejemplo publicado en la editorial Juventud un libro que recuerda la labor de las bibliotecarias a caballo de Kentucky que en los años 30 acercaban los libros a zonas donde había pocos colegios y ninguna biblioteca y que eran conocidas como señoras de los libros las bibliotecarias recorrían a lomos de un caballo o una mula muchos kilómetros para que no faltase la lectura en ningún lugar o también la bibliotecaria de Basora de Janet Winter también publicado en la editorial Juventud libro que nos cuenta la historia de Alia Muhammad Baker la bibliotecaria de Basora y su lucha por salvar el valioso fondo de la biblioteca durante la invasión de Irak un libro basado en una historia real y actual o también el libro divertido de un gran amigo Alfredo Gómez Cerdá el monstruo y la bibliotecaria publicado en la editorial Edel Vives cuyo protagonista es un monstruo de ciudad concretamente de Albacete pasa tanto calor ahí en verano que un día descubren lo fresquito que está dentro de un aparato de aire acondicionado ese aparato acaba en una biblioteca allí le ocurrirán aventuras inimaginables y descubrirá el valor de la lectura de hecho su tristeza desaparece cuando empieza a leer libros descubre también la importancia de contar historias y sobre todo la amistad con la bibliotecaria una mujer valiente al que el monstruo no le inspira ningún miedo y recordemos también el libro El secuestro de la bibliotecaria de Margaret May publicado en Lo que leo ilustrado por Quentin Blake se trata de uno de los secuestros más delirantes de la historia de la literatura infantil y juvenil la autora nos muestra la doble cara de la lectura como divertimento y como conocimiento el rapto de la señorita Laburnum se complica con un sarampión con trámites burocráticos y con otras muchas cuestiones ¿dónde encontrar esos libros? algunos de ellos descatalogados en las bibliotecas porque en algunas librerías ya no se encuentran a una biblioteca se puede llegar con GPS o sin él se puede llegar a pie se puede llegar a caballo en tanque o con un monstruo de la mano pero ¿cómo llegar a la lectura? yo llegué a los libros sin hacer ruido completamente huérfano en mi casa nunca hubo demasiados libros algún que otro volumen en francés que viajó en la maleta de mi padre en sus años de emigrante una surtida antología de Aurélia Galán cuyos poemas aprendí en boca de mi madre en su traje diario novelas de bolsillo de Bruguera cinco libros de Nick Brighton y un par de enciclopedias de ocasión cuya compra incluía un botellero una cubertería un mueble tapizado y un juego de copas de cristal de Bohemia una infancia sin libros deja cicatrices que uno ha de llenar con imaginación y palabras al cabo de los años cuando la curiosidad nos lleva como Alicia a descubrir países y maravillas hasta el bachillerato nunca fui consciente de mi capacidad de lectora los únicos libros que recuerdo en el colegio fueron los de texto con alguna que otra salvedad la guerra de los botones los cinco en el cerro de la isla el escarabajo de oro y algún título de los siete secretos la vida en el pueblo se escribe en abundantes páginas y se inscribe en un escenario tan amplio que la aventura la búsqueda y la imaginación forman parte de lo cotidiano yo durante mi infancia fui el protagonista de cientos de libros sin escribir y de cientos de poemas sin palabras cada día al despertar y abrir las contraventanas de la habitación comenzaba una nueva historia érase una vez el día descubrí la biblioteca en un colegio de ciudad a media hora del pueblo pero el interés que demostré en los libros y la rentabilidad que obtuve de su uso fue escasa no honraba el nombre del colegio caja de ahorros así allí perdón como en casi todos los colegios la biblioteca adquiría una dimensión especial era como la nave nodriza el lugar donde todo transcurría el calabozo para los malos alumnos el lugar de las reuniones el centro de operaciones allí pasábamos largos ratos consultando libros para hacer los murales de plástica y de lengua y literatura era lugar de conferencias isla oasis casa pero tampoco en esos años advertí que la lectura fuera importante los libros de mi habitación podían contarse con los dedos un amuno y calderón de la barca fueron los culpables de mi vocación lectora tardía pero como dice Aníbal Núñez un excelente poeta sandantino refiriéndose a otro poeta amigo a Dares más vale ser poeta en este caso lector de vocación tardía que creérselo por equivocación madrugadora la lectura de San Manuel bueno mártir y la vida sueño me puso en contacto con la realidad bastante ajena al adolescente y al mismo tiempo con la poesía el crucigrama de la existencia los sueños la angustia recuerdo con especial nitidez una de las clases que un profesor en prácticas alumno del curso de actitud pedagógica preparó sobre la vida es sueño la emoción y la ansiedad con la que aquel joven se dirigía a nosotros era similar a la que yo sentía en las palabras de Segismundo desde aquel día quise aprender comencé a subrayar los libros a pasear calle adentro por el diccionario y a desvelar mi identidad oculta traté de resolver mi complicada adolescencia en cada uno de los poemas con que inicié mi carrera de escritor me dejé seducir por quienes manejaban el lenguaje como un juego me convertí en el lector fue entonces cuando comencé a frecuentar la biblioteca del barrio también de la caja de ahorros a rebuscar en las estanterías y a compartir mi recién adquirido hábito de lectura y pasé grandes aventuras allí en la sala de los periódicos en la sección de infantil y en la sala de estudio y consulta en aquella biblioteca me reencontré con un antiguo amor la primera chica a quien besé en el pueblo la adolescente a la que tuve que renunciar por cosas del destino y de los padres y allí en la biblioteca descubrí las miradas cómplices las caras escondidas en los libros el placer y el deseo de leer era tal mi pasión por la lectura que un día ausil la bibliotecaria me llamó al orden porque no fui capaz de controlar la risa con que inicié y concluí la lectura de uno de los libros de la colección de Asterix y Obelix recuerdo el título El hijo de Asterix se lo recomiendo en aquellos años escribí en algunas clases de matemáticas aburridas mis primeros poemas mis disculpas para los profesores de matemáticas y tuve la suerte de que uno de esos textos sin importancia obtuviera el segundo premio en un certamen de poesía organizado por mi instituto el Fernando de Rojas los primeros libros que compré con el vale por el material escolar que consistía el premio fueron Antología del monstruoso Mundo de Gamas Alonso Itinerario poético de Gabriel Zelaya Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos de Rafael Alberti y Verso y prosa de Blas de Otero cuatro libros como ven complicados me inicié en la poesía con autores duros fue la primera vez que elegía yo mismo los títulos en la biblioteca porque casi siempre llegaba a la biblioteca o a la librería con un listado de los libros que me encargaban en el instituto y así se resolvía todo por cierto recuerdo cómo era la biblioteca del instituto era un espacio enorme con grandes mesas reservadas para la lectura y el estudio pero a pesar de los grandes ventanales siempre lo sentí como un lugar oscuro al fondo al fondo tras un ventanuco de carpintería metálica estaba Socorro la bibliotecaria una mujer seria en apariencia que no permitía ni un ruido en aquel recinto sagrado a donde iban a parar los torpes y los castigados no recuerdo haber sacado en préstamo muchos libros en aquellos años la biblioteca no era aún imprescindible en mi vida que las dos bibliotecarias que me abrieron como serpas el camino a la lectura se llamasen Socorro y Ausi de auxiliadora quizá no resultara tan extraño yo era un adolescente que adolecía de todo y que pedía gritos ser salvado por la poesía como sugiere en un texto la escritora Margiata Gotopo preguntarme qué es un poema es preguntarme cuándo un poema me salvó y de qué con el tiempo hice mis prácticas de educación social en la biblioteca de la fundación Germán Sánchez Ruy Pérez donde inicié mi acercamiento a la literatura infantil y juvenil de la mano de grandes profesionales con los que aún comparto actividades y sobre todo amistad visité a lo largo de aquellos años en varias ocasiones la biblioteca de la residencia de estudiantes así como la biblioteca del Ateneo un lugar que me resultaba mágico y también la biblioteca nacional todas ellas en Madrid hace años participé activamente en otro proyecto que para mí ha sido importante el proyecto Bubiser una ilusionante empresa promovida por Gonzalo Moure que comenzó con varios bibliobuses que recorrían el desierto de Argel y llevaban libros a los campos de refugiados saharauis el proyecto a día de hoy cuenta con tres bibliotecas construidas en los últimos años y gestionadas por personal saharaui recuerdo la emoción que sentí al viajar a los campamentos de Argelia a los campamentos saharauis y de la mano del Bubiser repartir poesía por las diferentes dairas por los diferentes lugares donde los niños acudían a la llamada del autobús como quizá deberían de acudir los niños y mayores cuando las misiones pedagógicas durante los años de la república llegaban a cada uno de esos pueblos pequeñitos y abandonados un auténtico placer haber formado parte y seguir formando parte de ese proyecto llamado Bubiser hoy tengo también la fortuna de colaborar con las bibliotecas además muy queridas la biblioteca pública del estado casa de las conchas donde coordino un taller de escritura creativa desde hace más de 20 años o con la biblioteca municipal Torrente Ballester donde he podido hacer reales proyectos como convertir su sala de exposiciones en una casa una casa con su cocina con su baño su cuarto de estar y sus habitaciones y acompañar todos los objetos de cada una de esas estancias con poemas son muchas de las actividades que he disfrutado a lo largo de casi 20 años en torno a la lectura pero me gustaría catalogar una en especial durante dos años Feliz Salvo y yo convocamos a un grupo de bibliotecarios y bibliotecarias amigas en La Querida una casa cultural que dirige Isabel Castaño en dichos encuentros de fin de semana compartimos experiencias piandas y libros en una actividad titulada Bibliocatesen que esperamos pueda tener una tercera edición en el futuro ahora con el tiempo y después de muchas lecturas los libros son mi herramienta de trabajo tan absolutamente necesarios como la ración de pan y agua diaria y cada vez leo con más pasión con más ganas de saber con más emoción con más dioptrías con el recuerdo aún reciento de mi vocación lectora en unos años muy malos para la lírica desde entonces no solo leo sino que trato de animar a los demás a hacerlo y hasta hecho mía la frase de un amigo Fernando Díaz a Miguel yo leo tú lees Bruce Lee gracias a quienes me acompañaron entonces y a quienes me acompañan ahora en mi tarea de lector sin ellos y en solitario no hubiera sido ni sería el mismo y lo mismo permítanme que cierre esta intervención con un texto propio titulado sala de préstamos un homenaje a las bibliotecas y a los libros que hago extensivo a todos y todas los que habéis estado ahí pacientemente durante mis palabras sala de préstamos un día conocí a una verdadera musa fue en una biblioteca pública bajo la atenta mirada de la teología tal vez se hizo la voluntad de Dios el Dios que omnipotente y todopoderoso vio un día que todo era bueno y creó a la mujer y allí estaba con todas sus costillas a la brasa sus ojos perdidos en la trigonometría sus labios empapados de sandía y su piel blanca como la luna encuadernada y justo enfrente yo con el amor al cuello como una vaca mansa dudando de los métodos y los discursos descartando deseos entrando en su respiración como un niño descalzo aprovechando la almohada muerto de repente ni las vías férreas de santo Tomás ni el superhombre de Nietzsche ni el evangelio según San Marcos ni la electricidad estática ni el kamasutra o el cantar de los cantares para acompañar sus sueños ni el libro de las preguntas de Neruda ni el libro de las respuestas a un inédito ni la comedia divina de Dante para vaciar el ansia para sentarme a la derecha del padre y mirarla desnudo de reojo y rebañar sus párpados para leer sus ojos y escribir un haiku para decirle que no hay moscas en febrero con la boca cerrada para tocarla en silencio y desnudarla sola en aquel paraíso para morder pensando en Newton la manzana y entrar juntos al mundo sucios como quien entra al mar para abrazarla muy fuerte muy despacio con brazos de serpiente como si no existiera un día conocí el amor entre los fondos de la teología un amor inesperado y lúbrico tal vez platónico tendido con dos pinzas en un sueño allí estaba solo como la luna perfumada de matemáticas y cuentas de la vieja con el estoque escote perdón abierto en un triángulo equilátero mostrando sus tangentes sus senos sus cosenos y yo a dos metros en el ángulo indicado atento como un búho llenando los estantes de mis sueños de libros de aventuras y caballerías leyéndole las rayas de la mano como a una celestina besándola evitándola rindiéndola y fijándola a mi lengua dándole esplendor tal vez fuera la Beatriz de Dante la Guillomar de Antonio la Julieta de Séspir la Melivia de Rojas la Olivia de Topeye tal vez el dios pequeño del amor vino a clavarme su reptil deseo su risa su ternura su silencio su utopía Tomás su utopía votado él fuera mi imaginación y no hubiera molinos ni ovejas ni toboso ni biblioteca ni musa ni cuentas de la vieja ni nada de nada como en el principio muchas gracias Vaya Vaya pedazo de jardín que nos acabas de mostrar con tus palabras y con tus recuerdos y con tus gustos y con hay mucho tomate ahí hay mucho tomate hay mucha tela que cortar muchísimas gracias Raúl nada un gusto para mí hay algunos comentarios sobre todo de alabanza hacia tu charla en el chat pero yo te preguntaría has hablado de muchos libros algunos los has apuntado me gustaría hacerte dos preguntas ¿cuáles son los tres libros que tú te llevarías a ese jardín que estaría al lado de tu biblioteca favorita? bueno pues seguramente tres libros que además están muy emparentados con esas heridas de las que hablaba Miguel Hernández el amor la muerte y la vida hay un libro que me marcó especialmente cuando lo leí es un libro al que vuelvo en muchas ocasiones que es Mortal y Rosa de Francisco Umbral de Paco Umbral parece que es un libro fantástico en el que se nos muestra también que a veces la literatura no tiene límites ni fronteras porque es un libro curioso de catalogar porque en él encontramos poesía encontramos filosofía encontramos narrativa me parece uno de esos grandes libros escritos desde el dolor desde la pérdida y que dice mucho de la condición humana y a mí me han enseñado a entender también la muerte de otra manera ese sin duda sería uno de los libros también lógicamente me llevaría poesía y uno de los grandes libros a los que vuelvo también en muchas ocasiones es La Casa Encendida de Luis Rosales un autor que yo creo que ha sido injustamente apartado olvidado olvidado por motivos políticos y me parece que es uno de esos grandes poetas coetáneos de Miguel Hernández que nos señala con una precisión increíble y con una capacidad metafórica las palabras y sobre todo es un poeta cercano y un poeta emotivo que nos hace entrar por el umbral de esa casa encendida y nos mantiene en vigilia constante hasta que terminamos el libro es de esos libros que lees prácticamente del tirón y pues yo creo que me llevaría también por incluir el teatro hemos hablado de novela hemos hablado de poesía El perro del hortelano me parece que ese es un libro maravilloso y también si pudiera me llevaría la película que hizo Pilar Miró lo que pasa que en un jardín sin televisión pues es difícil disfrutar de esa película El perro del hortelano me parece también uno de sus grandes libros no solo por su contenido sino por la capacidad que tiene su autor López de Vega un autor que siempre me ha emocionado y que tuve la oportunidad también de encarnar en una actividad que se promovió aquí durante una de las ferias del libro antiguo de ocasión en la que nos convertimos en escritores clásicos pues algunos compañeros que a veces también nacemos nuestros niños con relación al teatro y la animación yo creo que serían esos tres los libros que me llevaría para disfrutarlos en este caso pues muy interesantes a mí me toca mucho Mortal y Rosa Mortal y Rosa me toca mucho me parece un libro espectacular me parece un libro espectacular bueno tenemos una pregunta de Berta que dice ¿eres de los de leer siempre el libro que comienzas o das un margen y lo abandonas y no te llena? dice yo soy de dar margen de 50 páginas la vida es corta para tantos libros me parece un margen muy generoso yo es cierto que que hay libros que si superadas las primeras páginas no me engancha o no me dice nada en ese momento pues lo aparte a un lado eso no quiere decir que lo aparte definitivamente porque yo creo que hay libros que responden a momentos y a situaciones y a estados de ánimo incluso a la hora de leerlos pero yo no le concedo ese margen tan amplio de tantas páginas yo creo que un libro pues bueno tiene que procurar pues atraparte en las primeras páginas recordemos lo que decía Andrés Newman en un texto literario en el principio nos jugamos la vida y en el final la resurrección o sea que el inicio tiene que ser tan potente que nos atrape darle tanto margen para ver si conectamos con él si pillamos la cobertura me parece muy generoso podríamos preguntarte cuáles son los tres libros que nunca te llevarías ese jardín pues hombre sería un poco duro de nombrar aquí autores autoras no sé cualquier de sus libros que a veces uno leyó por recomendación y casi por obligación por no quedar mal con un amigo con quien te lo recomendó y luego pues no no fuiste capaz de disfrutar pues quizá ese tipo de libros o no me llevaría libros vinculados a la autoestima o libros la autoayuda la autoayuda que tienen ahí un vacío informativo muy grande o nada que tuviera que ver con el coaching yo creo que la literatura ya nos ofrece esa posibilidad de gestionar las emociones además desde la profundidad bueno Raúl y tú que te dedicas a la animación a la lectura lógicamente que has estado en institutos que has estado en muchos institutos en muchas bibliotecas que tienen por supuesto muchísimo que ver a la hora de la animación a la lectura junto con las familias lógicamente yo soy de los que piensan también que si tú ves en tu casa leer aunque no fuera este tu caso como has contado en la charla pero eso que llevas ganado mucha gente lleva ganado eso pero cómo ves el futuro de la animación a la lectura de la biblioteca de porque seas bueno tú lo sabes se habla muchísimo de que los chavales no leen de que dejan de leer a determinadas edades que eso es verdad tú que chavales que van a la biblioteca hasta los 14 años y a los 14 años parece que desaparecen los absorbe un agujero negro y luego a los 25 vuelven otra vez no se sabe de dónde bueno si lo sabemos de dónde pero pero cómo ves el futuro cómo crees primero cómo crees que va a ser el futuro de la animación a la lectura y segundo cómo crees que va a ser el futuro de la biblioteca porque durante estos últimos 30 años ya que estamos celebrando los 30 años de la biblioteca de Castileón hemos aprendido muchas cosas hemos aprendido a catalogar a difundir a utilizar la tecnología a formar usuarios hemos aprendido lo que es el alfil lo que es etcétera etcétera pero también ahora tendríamos que hablar de cómo va a ser ese futuro ¿qué te parece a ti? bueno yo creo que ahora vivimos momentos de incertidumbre y esa incertidumbre también llega hasta la puerta misma de las bibliotecas ahora pues estamos pendientes de restricciones estamos pendientes de situaciones que se hacen muy duras para quienes hemos sentido la biblioteca como nuestra segunda casa entrar en la biblioteca Torrente Ballester o la Casa de las Conchas que yo he tenido la oportunidad durante estos meses de pandemia ha sido una experiencia para mí dolorosísima y muy triste ver una biblioteca vacía es como ver un jardín sin pájaros sin los usuarios sin la gente o sea que bueno estamos un poco condicionados también por cómo se desarrolle esta pandemia pero yo quiero ser optimista y quiero agarrarme a la esperanza yo creo que las bibliotecas han venido a ocupar un papel muy importante en estos últimos años y yo lo he sentido a través de los grupos que coordino en alguna de ellas para ellos la biblioteca es importante pero todo lo que se genera de social de humano entre ellos en ese trato con la biblioteca pues me parece fundamental y eso pues habremos de recuperarlo poquito a poco en volver a ver las bibliotecas pues llenas de clubes de lectura llenas de gente de actividades que bueno que nos mantengan con esa sensación de esperanza en los institutos pues yo me encuentro con muchos chicos y chicas a los que sí les gusta leer que debería de ser lo normal lo triste es que parece que se ha convertido en normal el no leer y ejerce mucha presión los que no leen sobre los que leen yo me llevo muchas alegrías cuando chicos y chicas me escriben al pasar por su instituto pues tratando de encontrar alguien con quien comunicarse y con quien hablar del placer de la lectura y sobre todo de la escritura que un adolescente te escriba y te diga que quiere compartir contigo unos poemas y que solo los ha leído otra lectora que suele coincidir con la madre pues para mí es algo muy emocionante saber que hay chicos y chicas que creen en la lectura que creen en la escritura y yo confío plenamente en que encontraremos la manera de llegar a ellos es cierto que hay unos años en los que las ocupaciones que tienen los adolescentes son otras pero me parece que no es irreversible esa situación o sea que si esos chicos y chicas que están un poco despistados unos años tuvieron una buena base y unos buenos cimientos lectores se van a reencontrar más adelante cuando pasen esa edad del pavo con los libros y con la posibilidad de leer y de escribir yo quiero ser optimista pero sí que es cierto que vamos a tener que remar todos al unísono para volver a dar forma a toda esa actividad y a toda esa animación que ocurría en los colegios y los institutos ahora hay colegios que lógicamente la pandemia son reacios a que haya nada presencial ojalá que podamos recuperar esa presencialidad que yo creo que es necesaria está bien convivir con estos formatos pero me parece que lo presencial hay que reivindicarlo y tenemos que luchar por ello para poder dar forma a ese futuro de las bibliotecas escolares y de la biblioteca en general Desde la Biblioteca Pública de Zamora preguntan Raúl, tú que has estado en los campamentos de refugiados saharauis ¿cómo ves la percepción de los niños hacia la poesía según el entorno en el que viven? Pues a mí me parece maravilloso yo creo que no solo la poesía sino la lectura en general que una de las bibliotecas de esos campos de refugiados se llame El Nido ya es muy significativo porque allí se concitan se juntan niños adolescentes mayores para disfrutar no solo de la lectura sino de las muchas actividades que promueven los bibliotecarios y bibliotecarías saharauis yo recuerdo las caras de emoción y de expectación cuando yo compartía mis poemas con ellos al bajar de ese bubiser de ese camión lleno de libros extender una alfombra en medio del desierto y los niños con los ojos abiertos que me recuerdan mucho a esas fotos que veo de las misiones pedagógicas de niños de mayores de hombres y mujeres con una expectación ante algo que desconocían maravillosa y lo que veo también es que para ellos la educación y la lectura es una herramienta de lucha también importante de transformación social ellos creen en que un día se reconozcan pues esos derechos que no se le reconocen a los saharauis y siguen su pelea y su reivindicación y salen fuera a formarse por eso la importancia de los libros para luego muchos de ellos regresar y que toda esa sabiduría todo lo que han aprendido pues puedan lógicamente tener su repercusión allí en los propios campos de refugiados los niños están deseosos de poesía en el Sahara en Santander en Salamanca en cualquier sitio pero yo recuerdo aquella experiencia como algo maravilloso sobre todo por esa atención y ese silencio y esa capacidad de sorpresa que hay muchos otros niños que han ido perdiendo poquito a poco bueno pues 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 oye me está diciendo nos está diciendo desde la biblioteca pública de Zamora dice yo esas caras no las he visto jamás en los niños de nuestro entorno es curiosísimo yo sí que las he visto sí que las he visto y además cuando uno trabaja con niños sobre todo con los niños y niñas de cuarto de primaria que me parece que es una edad maravillosa para la poesía yo sí que me he encontrado con esos ojos expectantes y sobre todo con el agradecimiento de muchos niños y niñas que se acercan a abrazarte al final de la sesión o que te dicen te vienes mañana a mi cumpleaños que lo celebro en casa y te invitan como uno más o que te agradecen por haber tenido un rato maravilloso ojalá es cierto que hubiera muchas más caras como la de esos niños y niñas saharauis ante un libro y ante un animador un narrador una narradora eso sería una buena señal para nosotros desde luego bueno pues pues oye Raúl ha sido muy interesante por ejemplo desde desde un punto curioso te dicen gracias Raúl ha sido muy muy inspirador desde la biblioteca pública de Zamora siempre un placer escuchar a Raúl saludos desde el CEIP nuestra señora del billar de Laguna de Duero encantado de escuchar a nuestro admirador Raúl Báquez que por dos veces participó en nuestro encuentro encuentro encuentros con escritores y dice y como no hay dos sin tres pues mira ya han ya han ya han estado ya han estado ahí así es que bueno Raúl ha sido un auténtico placer escucharte ha sido una maravilla poder poder conocer ese jardín del que hablaba Cicerón y del que tú hablas has hecho tuyo y yo creo que ya hemos hecho nuestro los que hemos estado escuchando y los que te van a escuchar cuando se deje esta charla en nuestro canal de Youtube y simplemente agradecerte que hayas estado ahí que hayas creado ese jardín para nosotros y desearte lo mejor y que sigas viviendo entre libros por los libros para los libros y con los libros muchísimas gracias Raúl muchas gracias a vosotros por esta invitación ha sido un placer y me despido con una expresión parecida con que se despide María José Parejo en su programa El Bosque Habitado y ya suele decir arriba en las ramas pues yo en este caso digo arriba los libros arriba la poesía arriba los versos arriba la lectura arriba Raúl Bacas muchísimas gracias gracias a vosotros un saludo gracias a vosotros